Hoy es el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Unidad para las Víctimas realizarán el Foro Violencia Sexual y Conflicto. Diez familias de las cuales hoy piden la ayuda de todos los vallenatos, necesitan la solidaridad de todos, solamente quedaron con lo que tenían puesto. La primera casa que se quemó fueron las tuyas, yo quedé así seco y decidí venirme y cuando encontré los carros de los bomberos y la gente y todo. No nos quedó nada, solo lo que tenemos puesto, pero bueno, dándole gracias a Dios que estamos con vida y salud, que es lo que más nos interesa. Y pues pedirle al alcalde que por favor se presente por acá, que nos dé la mano, porque realmente lo necesitamos. Esto es el asentamiento La Fe, esto queda por la urbanización Tobias Daza detrás de Villa Taxi. Con 2.300 millones de pesos, el gobierno de Mello Castro construirá el centro Sacúdete en el Parque del Barrio Francisco de Paula Santander, en la Comuna 4 de Valledupar. Son aproximadamente 2.000 millones de pesos que tendrán unas canchas multifuncionales, que tendrán un espacio de esparcimiento y por supuesto que la comunidad sea la que se beneficie. Familiares y allegados de presos de cárceles de Valledupar realizarán un velatón y plantón en apoyo al paro nacional. Tratar de apersonarse más de los problemas carcelarios porque es que vemos mucho la indiferencia y la injusticia, que por eso nosotros como familiares y amigos nos hemos unido también a apoyar al paro nacional. En este centro comercial ubicado en el barrio Los Mayales de Valledupar se presentó una emergencia la noche de ayer debido a que uno de los reguladores de energías ubicado en el sótano de las instalaciones presentó una falla, lo que ocasionó una conflagración. En la etapa 1, específicamente en el sótano, en la subestación de energía eléctrica, en el tablero general, en la parte de baja tensión. A las calles del municipio de Aguachica salieron los habitantes con el fin de pedir por la pronta liberación de Sebastián Londoño, el joven que fue secuestrado en días pasados mientras se encontraba en un restaurante. Sebastián es una persona muy humilde, ahí en el video se ve con la humildad con que el hombre se para y se lo lleva. Este jueves estará realizando la grabación en vivo de Parrandas y Casetas con la espectacular cantautora Margarita Doria en una entrevista exclusiva con Arturo Romero, donde nos contará sobre su vida musical que será transmitido por el canal CNC Noticias. ¡Gracias!